Hola gente de cinefila que tal yo soy Danny McFly y acaban de lanzar el trailer en el evento de Star Wars Celebration He estado como que pendiente y todos los historias Así que hoy les traigo mi video de reacción de Star Wars The Rise of Skywalker Estoy muy happy El cinefilo mas cool never incul Danny McFly Ok parece que ese rey esta como que corriendo agitada El primer plano es de Rey Plano medio, se acerca a la cámara, se acerca, se acerca Esta como que Hemos trajetido todo Espada Mil generaciones viven en ti ahora Cada generación tiene una leyenda Se ponen intensos eh Ok ahí Full arena, full arena Me pones nervioso Star Wars Ok una nave Espada láser Rey, posición Destaque Destaque La mirada de perfil Corre, corre, corre Forrest Corre Uff papá que tal planito y movimiento Uff Kylo Ren Bien agachorado Esta soldando su casquito Finn, Poe Vivi hay uno, robot, Shubi Blando Y esta muy viejito ya Obvio Pero que bueno verlo Se tripió Oh la princesa Leia Que feeling Muy feeling Mira la princesa Leia No Nadie se va del todo Nadie se va del todo Esa risa Star Wars Esa risa Es de Darxivirus Es del canciller Palpatine Estoy segurisimo Porque lo vi en los stories De la vida Ok me ha encantado Estoy hypeado Si quiero ver la película Estoy muy ansioso Se vienen personajes que ya conocemos Tanto de la trilogía original De la nueva De los dos miles Yo me muero Si de repente Por ahí se aparece Ana Key El Dark Raider Hayden Christensen Osea Ya Con eso ya es demasiado Y pues Estoy muy emocionado Déjame en los comentarios Que tal te pareció para ti Mi joven para el trailer Y este fue mi video reacción De Star Wars Si te gusto déjame un like Y pues suscríbete Porque hoy estoy subiendo Nuevo contenido por aquí Por Danny McFly Y conmigo Hasta un futuro video Que la fuerza Los acompañe ¡Chau!